Esta pregunta, ¿qué es? ¿Por qué queríamos de esta forma un poco darle la vuelta al calcetín? ¿Y qué era lo que esperábamos encontrar? Digamos, lo que sabíamos de la América Latina de la primera globalización tiene como paradigma la historia económica argentina y una afirmación de Díaz Alejandro que se ha colado en toda la historia económica mundial. En 1913, Argentina tenía el octavo PIB per cápita del mundo. Eso se dijo una vez. Nunca más se ha vuelto sobre la comprobación de esta información. ¿Y qué sugería? Sugería que América Latina le había ido bien en el primer ciclo de crecimiento exportador y que esa buena marcha de la economía tenía como paradigma el río de la rata. Argentina, Uruguay, se habían podido situar entre la élite de las economías mundiales exportando sus recursos naturales. De manera que a partir de esa afirmación que acumulaba todo el conocimiento de historia económica latinoamericana anterior a la década de los 70 consolidó una visión en la cual la región siempre había que mirarla como una región exportadora de recursos naturales. Y hasta el día de hoy la concepción que tenemos de América Latina cuando lo miramos en el actual proceso de globalización insistimos en el tema de exportación de recursos naturales. ¿Por qué nosotros quisimos revisar una idea en la que estamos de acuerdo? Y tal vez ninguno de nosotros quiera negarla, ¿no? ¿Se puede negar? ¿Es que América Latina es una región exportadora de recursos naturales? No, no se puede negar. Pero ¿cuánto más allá, cuántas preguntas nuevas se pueden formular si es que miramos siempre América Latina como una región exportadora de recursos naturales? Vamos a estudiar el azúcar, vamos a estudiar el café, vamos a estudiar los recursos minerales, vamos a estudiar la ganadería, el trigo, etcétera, etcétera. Vamos a recorrer todos los productos y vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Que efectivamente los recursos naturales son la base de las exportaciones y esta del crecimiento económico. Es como una promesía autocomplida. Todas las veces que ustedes quieran entrar a estudiar este pedido pueden escoger un recurso natural y conseguirán un resultado conocido. Los mercados internacionales abrían en un pedido, eso les permitía a la región exportar sus recursos, los precios se determinaban fuera del marco territorial y por lo tanto había una fuerte restricción para el crecimiento económico en la medida de que los precios no estaban determinados por los niveles de productividad de las economías latinoamericanas. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos hacer las cosas mejor o peor y los precios serían los mismos. Y por lo tanto, aunque una empresa exportadora mejorara su eficiencia, esa eficiencia no iba a ser decisiva para los precios que se fijaban fuera del territorio. Y por lo tanto, la gente que trabajaba haciendo mejor las cosas no tenía una retribución más alta porque su productividad no se reflejaba en los precios de los productos y de ahí el atraso económico de la economía. Y eso lo podrán ver innumerables veces. Y cuando nos instalamos en una idea que es un paradigma tan cerrado, nos cuesta muchísimo pensar las cosas de una forma creativa, que es como lo tiene que hacer la ciencia. Cuestionar, avanzar, ir más allá. Y lo que es más dramático, nos quedamos mirando el futuro igual. Entonces, ustedes son historiadores, eso lo tienen súper claro, ¿no? Que hay una paz, dependen, es toda esta riqueza de análisis que construyó Douglas North acerca de cómo las mentalidades van construyéndose sobre la base de una experiencia histórica, modelando pautas de comportamiento, intereses, pero incluso modelando la moral de las personas. Yo tengo la sensación de que los latinos americanos se han modelado en nuestra moral primaria exportadora. Somos primaria exportadores aunque no exportemos productos primarios porque ya es parte de nuestra naturaleza, porque nos hemos entendido a nosotros mismos siempre de la misma manera. Y nos cuesta muchísimo pensar de que nuestro pasado fuera diferente a algo de lo que estamos extremadamente convencidos de que es cierto. Y yo combato esa idea. Porque no se me meten en problemas y estoy dispuesto a discutirme conmigo.